Y en otra desinformación, ahora nos vamos con técnicas ancestrales de sanación de la cultura afro, danzas rituales y donde hay danza, ahí está el negrito Klinger quien se fue a ver cómo es esto de trabajar con tierra, fuego, aire, agua en búsqueda del chakra, sobre todo el de la maternidad vamos a ver cómo le fue al negrito Klinger parece que estoy de farra, no estoy en cita médica es que parte de nuestra riqueza cultural también son nuestros saberes acerca de la salud ¿Usted tiene fe? Yo tengo, sí, bastante Sí, tiene bastante fe Mi nombre es Xiomara Quiñones, soy terapeuta de aquí del Centro Médico Ancestral La Fe estamos muy felices de compartir esto que hacemos con amor para mostrarle que hay otras formas de sanar Se nos está quemando el arroz, creo No, que nosotros armonizamos todo el ambiente y de esa manera nosotros depuramos todo virus toda bacteria se va Presénteme, ¿quién es la compañera? Le presento a la doctora Hillary Quiñones Mi nombre es Wilson, Quiñones Nosotros todos somos familia, entonces nuestra mamá es la ancestra mayor nosotros somos los que venimos abajo aprendiendo Todos Quiñones Todos Quiñones Quiñones, Quiñones, al doble Ah, Quiñones, al doble Este es un Quiñones reforzado Este es un Quiñones reforzado Y faltaba la dura, guardiana de secretos del pueblo afro Que bienvenido sean y que la luz del sol nos ilumine ahora y siempre Esto es una escuela prácticamente que ellos van heredando a cada uno de los hijos Al hijo que tiene el don de sanación se les va heredando Yo soy cosmetóloga ancestral Como ven en mi vestimenta yo hago masajes con los pies ¿Usted es soltero, casado, vivo o divorciado? Soltera Necesita una armonización en su chakra sexual porque es el que no le permite atraer al amor verdadero ¿Cómo se mide el chakra sexual? El chakra sexual se lo mide por medio de un péndulo Y el péndulo es el que me avisa si lo tiene desarmonizado o si le está valiendo o no le está valiendo Quiere ver como se hace ¿Está nervioso? No En esta terapia es importante que no tenga ningún tipo de cubrimiento en sus fosas nasales Ya que nosotros consideramos que el aire es indispensable para este tipo de sanación Al menos ahora que se está usando todas estas mascarillas Todo se desalinea porque el cuerpo ya no recibe la misma información Para alinear los chakras le vamos a poner las piedras en los 7 puntos principales Y falta la más importante, la del chakra sexual Es así por fuera Es así por fuera Lo tiene desarmonizado ¿Cómo lo sabe? Este es un ton que ya no le puedo decir porque ya me lo enseñaron desde chiquita Más claro, no es que sea feo, estás desarmonizado Sí Desarmonizado Por hacerme el chistoso, adivinen a quién le midieron el chakra sexual Nunca me lo habían medido de esta manera ¿Seguro que no tiene miedo? Tengo autoconfianza Vea como se mueve ese péndulo en el chakra Está demorando ¿Cómo? ¿Qué pasó? Estoy mal Usted necesita venir urgente Estoy re mal Necesita venir urgente En serio Esta terapia por lo general toda completa dura dos horas Dos horas Dos horas Por eso nosotros atendemos aquí previa cita Después de eso, ¿qué hacen acá? ¿Qué sigue acá? Sí Aquí es, con esta cinta nosotros le medimos a él para ver si en caso tiene ojo, espanto, mal aire Que son las enfermedades espirituales que conocemos con esos nombres dentro del pueblo afroecuatoriano Después de mover la cinta sagrada y hacer algunas oraciones, se mide y se marca donde se midió Y volvemos nuevamente a medir Si no tiene nada de eso, esta cinta donde yo le coloque este imperdible no va a variar Pero si algo pasa, la cinta no va a cerrar Aquí nos queda la cinta abierta Eso quiere decir que él está espantado Hay veces que la cinta no cierra por nada del mundo Ya sabemos que ese pacientito no está dentro de nuestra competencia Y que prácticamente puede ya petatearse Ya puede morirse Estos saberes han pasado de generación en generación Y se busca siempre el consejo en los espíritus de los ancestros Aparentemente se ven como que son cualquier piedra Pero no son cualquier piedra Dentro de ellas hay ancestros, mire Sí, mire, aquí tenemos una cara de un ancestro que decidió venir aquí a sanar Cuénteme, ¿qué es esto de la terapia con el coco? Este coco lo que hacemos es pasárselo a la persona con una oración apropiada Conocida por nosotros los negros La oración no se la puedo decir porque eso es secreto ancestral Ah, la oración es coco, sí, lo he entendido Entonces toda la enfermedad que ella tenga Toda la desarmonía en su cuerpo Va a pasar aquí a este coco Que no es por nada, disculpe, pero se la ve sanota, ¿no? Sí Vea, yo que lo único que sabía hacer con el coco era encocado y vea ¿Y ahí qué está haciendo? Ella sacando toda esa energía pesada Que no dejaba que ella se sanara Y claro, el coco ya no se puede comer ni nada Hay que eliminar esa energía pesada Vea, hasta se enflaqueció su hijo y todo, vea No lo confundí con él, vea Yo soy el último hijo de la doctora Soy el último conchito Somos mellizos Somos mellizos Somos mellizos ustedes, ¿no? Yo me encargo de la terapia musical La música también es otro medio de sanación Fuera sanación a fuera rumba espiritual, por ponerlo así Gozamos, bailamos y nos sanamos Definitivamente, y eso quiero verlo Sí, el ritual de sanación de chacra madre, de chacra raíz Que es lo que vamos a hacer hoy día Las mujeres y los hombres puedan ver cómo se hace Para que ellos puedan tener sus órganos genitales totalmente armonizados siempre Una señora viene y dice, vea, ¿sabes qué? Mi marido, no Nada de nada No, nada de nada, oiga Ya, está jodido el chacra Está jodido Aquí se le puede ayudar Claro Y cuando usted se da cuenta, usted los manda al tordo Y eso ya van sacando dos, tres muchachos Y con ojos verdes ¿Esto para qué? Esto de aquí es para armonizar el chacra Tanto masculino como femenino Entonces de aquí, las mujeres nos colocamos aquí Y ese calor nos llega al bajo Y sea una medicina directa al útero Que es el sexto sentido de la mujer Entonces en esta posición la dejamos con respiración Inhalen Y Gote Y lo mismo tiene que hacer un hombre Concentradamente Y lo siento el calorcito Lo siente el calorcito Y ahora tiene que escupir Sienta que escupe por el huequito de su miembro ¿Cómo? Para alinear los chacras sexuales Tanto el hombre como la mujer Tienen que hacer mucho movimiento pélvico Por eso la marimba y la música de la costa Se encarga más de mover esta parte de acá abajo de la pelvis Que entre el humo primero Es muy importante que hagan esto Pero en el tiempo del sol Ve al pueblo afro hasta para curarnos Le ponemos alegría y ritmo Adelante, atrás, a un lado, al otro Adelante, atrás, a un lado, al otro Adelante, atrás, a un lado, al otro Llegó un paciente Llegó un paciente Llegó un paciente Yo soy el esposo de la doctora Ah, usted está armonizadito porque cuatro hijos, vea Siete Siete hijos tiene, vea La doctora me lo tiene alineadito Los chacras, ¿no? Los chacras, usted es todo alineado Además que chontaduro maduro Miel de abeja Pepe pan, chapil, palmiche Entonces eso Es todo ancestral Y ahí mismo cultivan sus plantas Que crecen al ritmo de la marimba Bueno, todas las plantitas que ustedes ven aquí Son medicinales Pero aparte de eso Tienen un gran mensaje Porque la placenta Nosotros no la desechamos Sino que se la pedimos A las personas que nos han hecho partear Para poderla sembrar con un árbol Y mientras el arbolito va creciendo Nosotros vamos viendo Cómo ese niño está en su carácter Si está criándose bien Si le está yendo bien En sus estudios En su mentalidad En su espiritualidad Que es lo que no podemos ver por fuera Y la placenta además alimenta las plantas Y hace la tierra fértil Para las plantas de sanación El niño Dios me escribió En una hoja de almendras El que no sabe leer Que venga para que aprenda El que no sabe leer Que venga para que aprenda Las plantas son lo bonito Son la fea que me dio Las plantas son lo bonito Venga yo me voy sanando con su hermana Dentro de nuestro país Conozcan lo que es La medicina ancestral afro ecuatoriana Que esta es una nueva esperanza de vida Que no la tiren por la borda Parece que estamos de fiesta Estamos en sanación Mija el señor Oiga ya me siento mucho mejor Ya como que se me está harmonizando el chacro Ya va reviviendo Sanación ancestral 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 Sanación ancestral